La más bonita sin duda eres tú, la más auténtica de todas tú. Si tú me abrazas no existe el dolor, si tú me hablas yo entro en razón. Con solamente mirarme una vez, guías mis pasos allá donde voy. Y es que el pilar de mi vida, tus ojos azules son mi religión. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré al alba nuestra canción, te diré que siempre serás el alma de mi corazón. Que no soy fácil, lo sabes muy bien. Que me has cosido las alas también, que sin tus manos no puedo vivir. Que con tu calma consigo seguir. Con solamente mirarme una vez, guías mis pasos allá donde voy. Y es que el pilar de mi vida, tus ojos azules son mi religión. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré al alba nuestra canción, te diré que siempre serás el alma de mi corazón. Tu latín me hace reír otra vez, tu caballito desbocado vez, quiere decirte te quiero. Y hoy te prometo que todo irá bien Que eres el ángel que guarda la fe Que tengo en todos mis sueños Que tengo en todos mis sueños Ella tiene el cielo en su mirar Y la sonrisa dulce de mamá A ella no le va a formalizar Prefiere caminar en libertad Ella es una mujer especial Sabe lo que quiere y llegará A dirigir películas y actuar En cines de verdad A iluminar a los demás Ella cuida mi vida Ella es poesía Belleza natural Sabes todos los días Cuida su vida Como ángel guardián Ella tiene los pechos de miel Como la muchacha ojos de papel Es reina del derecho y del revés Y siempre está en mí Aunque no esté sentada aquí Ella cuida mi vida Ella es poesía Belleza natural Sabes todos los días Cuida su vida Cuida su vida Como ángel guardián Como ángel guardián Ella cuida mi vida Ella cuida mi vida Ella es poesía Como ángel guardián Y siempre está en mí Gracias por ver el video.